para tener acceso a música y discutiremos en este panel cómo maximizar esto, si soy un artista, si soy un manejador, un agente en la industria de la música en Colombia, cómo puedo monetizar todas estas plataformas. Y para comenzar yo quisiera darles la posibilidad, la oportunidad de presentarse y decirnos un poco acerca de quiénes son ustedes y para qué compañía trabajan. Bueno, Felipe, I will speak in Portuguese, English, or portuñol. I am from Brazil, I am in a digital world, 12 years ago, I started in a digital world with a company that I founded, which is called E-Music, E-Musica. E-Music was a company, a pioneer, and digital music in Latin America, and we're doing a downloading platform, and we started the business of content aggregator. So it is important because we work with the brand names of artists directly to do downloadings and after the subscription of streaming. And on the other hand, we are the largest aggregator in Latin America for the large digital services throughout the world. One year ago, more or less, I went out of music, and I have a new company that is called Music Post. The digital world is changing very quickly, precisely due to the behavior and habits of utilization. Before, in the downloading world, the main point was, I mean, services, monetization services, just to make money, the main destination was iTunes. Two or three years ago, this is changing very quickly, and nowadays the destinations that are most important are the subscription services in YouTube. So, I have a company that does the work of content aggregator, and above all, I am studying a lot the YouTube model, because what happens is that nowadays YouTube is the number one destination in the world. Google is the number one destination in the world for search, and the number two is YouTube, above all, music, because the entire array of music available in the world is available through YouTube. But what happens is that according to the habits of consumption, people have to be, or want to be very practical, so they get into the services of streaming as Deezer, RGO, SPAC 5. Those are the major streaming services in the world, and I think that Deezer is doing a very good work here in Colombia because it has a partnership with Tigo. So, with respect to bidding is a problem of the digital business in monetization, so I think that each of us will have the opportunity to talk about their business, but I would only like to ask something. All of you are artists, what is the type of audience that we have here? What is the type of audience that we have here? Is this artists or managers? And the rest? Is this the rest? Lawyers? Here, lawyers. I have a question here. Has anybody purchased digital music legally? I mean, how many of you? That's cool. Don't bullshit us, right? Where have you bought it? iTunes? Can you buy it? iTunes is here. Deezer. Who is in Deezer, RGO, or Deezer? Deezer. What about it? There's some EDS music from Claro here. Nobody from EDS music. I'm sorry. If they don't use the microphone, I cannot translate. Sorry for those people who are listening to the translation. That is important for this. The behavior of the consumer has changed a lot. Precisely, YouTube is the first site that everybody visits. So, that's it. Thank you. Well, I will also do it in Spanish. I am Colombian, so I have to do it, right? My name is Mauricio Ojeda. In fact, I thank you. This guy can give my talk with respect to YouTube. I mean, I am YouTube with Google. The truth. A short time ago, I worked in the digital world. For like approximately, I mean six years. I am a reporter. My background is a street reporter. Twelve years in communication media. For the press and television channels in New York. And this is for news days and everything of 9-11 and so on. And the war and the Middle East. Excuse me. The war and the Middle East. At the same time, I was in the first boom of internet in 1998. When they were opening the first sites. I was working in Univision and they opened a portal. And I was one of the first reporters online. Afterwards, they did this alliance with Noel. Well, I worked for six years in EMC. In the contents. In the newest contents and entertainment. And now, from YouTube. Truly from the side of music, I am a fan. And I think that that's part of the reason why Google hired me, right? And, well, I'm very happy for being here with you today. And I'm also looking for monetization opportunities. Because, obviously, the artists, if they do well, what we call multi-channel networks. They go, well, we are also good. So, it's a pleasure being with you today. Sorry, my Spanish is cannibalized by Portuguese. So, I'm going to speak in English. My name is Matthew Gooder. I work for Deezer in Latin America. Matthew Leroux. I've been in Deezer in Brazil. I've been in the digital business for almost a decade. In 2001, more than a decade. I've been in Deezer in Latin America, especially in Colombia, where we have a society with you. The story of Deezer is really interesting. I'm going to make a short story. It's a story of a person called Daniel Endares. That is a dropout from school. That is a dropout from school. Because he's bored. And his parents let them do anything else. And he started Nohodou. When he came out of myании, He's started. And he started an I.G. He said well before about and hopefully going to catch you on Twitter. The idea was about a blog at night, Theodes. He designed an iPad Basically, everyone could put songs around. He listened to the stream to the VOC connecting. Y esta cosa simplemente explotó entre sus amigos y los amigos de sus amigos y los otros amigos de otras personas. Después de unos meses, ellos obtienen una llamada telefónica de un editor local en Francia. ¿Ha escuchado usted de Derechos de Música? Él dijo, no. Entonces apague ese sitio. Y ahora, básicamente, así fue que nació Deezer. No como compañía, sino como algo que la gente usaba o usa. Cambió el nombre de Block Music a Deezer. Espero que para todo el mundo ya haya cambiado. Desde el 2007 comenzó el negocio de... El modelo de suscripción donde todos pueden tener acceso a música en cualquier dispositivo. Ya no simplemente con cable. El chiste, lo que comenzó como chiste, nos permitió llevar a 108 países. Ahora estamos abiertos en parte de casi todo el mundo. Pero solía decir que teníamos una estrategia de fútbol, invadir al mundo y luego explicarle a los americanos cómo se juega en algunos años. Y hemos tenido una atracción realmente excelente en Latinoamérica. No, no me sorprendió porque cuando usted mezcla la innovación, la tecnología, con la música, con la parte social, todo el mundo que está en Latinoamérica, especialmente en Colombia, sabe que si funciona, simplemente va a despegar. Estoy muy contento de estar aquí realmente. Voy a hablar en inglés también. Ustedes pueden ver que los anglos los pusieron aquí a este lado, los angloparlantes. Bueno, mi nombre es Richard Gutter. Yo soy el cofundador de una compañía que se llama The Orchard, La Orquídea. La Orquídea comenzó en 1997 y ha crecido desde ese entonces a convertirse en el distribuidor más grande en el mundo de música digital. Llegamos a esto no por accidente, sino por un entendimiento de que en 1997 estaba la Internet y ustedes podían comprar música a través de Internet en las tiendas. Pero nosotros comenzamos a creer directamente que el futuro no estaba en puramente Internet, de ventas de Internet, sino a medida que el mundo digital se abriga, la música sería vendida en descargas y descargada y comprada en forma digital. Entonces, después de llegar hasta 1997, comenzamos a firmar derechos digitales. Anticipamos entonces la explosión digital que ocurrió en el 2003 con los comienzos de ITROS. Nosotros anticipamos como unos seis años. En virtud de eso hemos podido crecer y crecer. Tenemos oficinas en todo el mundo. Y tenemos socios en Colombia, en Chile, Perú, Brasil, Argentina. Entonces, estoy aquí realmente para decirle a la gente, hablarle de la orquídea, pero para tener un mejor entendimiento y conocer personas de América Latina que estén interesados en tener su música disponible en todas partes del mundo. No hay ninguna garantía de ventas, pero lo que le da a los músicos y a las etiquetas de este nuevo mundo es la oportunidad de alcanzar una audiencia más grande. Y usted nunca sabe qué va a suceder. Nosotros negociamos con todos los sitios digitales que venden música. Estamos en el negocio con Deezer, con Google, YouTube. Mi amigo Felipe trabaja con nosotros algunas veces en Brasil. Y he conocido a Juan Paz varias veces por algún tiempo. Y él, sí, finalmente me hizo que pudiera venir aquí. Pero no voy a ir más adelante porque tengo que hablar a las 5 de la tarde esta noche en la Gran Carpa. Entonces, todavía quiero tener cosas para contarle a la gente en ese momento. Entonces, voy a parar ahora simplemente para saber que la orquídea de Orchard es el distribuidor más grande de música digital en el mundo y estamos felices de trabajar con artistas de Colombia y con etiquetas de marcas de Colombia. Yo puedo decir FM Records, Discos FM. Nosotros negociamos con Discos Fuentes y tenemos otros artistas independientes y sellos de Chile y también de Argentina. De todas maneras, si está interesado en más, van a ver la Gran Carpa a las 5 de la tarde y les voy a contar historias interesantes de cómo era el negocio de la música realmente y cómo es ahora y cómo será ese negocio. Muchas gracias. Mi primera pregunta quisiera hacérsela, Felipe. Usted mencionó que a través de The Orchard, el Werthard, podemos tener música de contenido en cualquier, en todas partes, ¿cierto? Pero usted dice, no puedo garantizar ventas. Si yo soy un artista independiente, Felipe, ¿cuáles son mis opciones para ganar dinero sobre esto que yo tengo y que quiero vender, por supuesto? ¿Cuáles son las opciones reales para mí para hacer dinero en el área digital o en el espacio digital? ¿Quieren la respuesta real? Cambie de profesión. Sí. No, no, estoy simplemente bromeando porque la realidad es que probablemente todos ustedes, sus papás les han dicho, hey, por favor, haga algo más. ¿Sabe? La música es difícil. Tengo una hija que tiene 22, también es una cantante. Incluso en casa, para mí es difícil decirles qué hacer porque ella ya sabe qué hacer. Puedo decirle todo lo que tengo de experiencia, pero ella no quiere escucharme porque ella sabe exactamente lo que quiere hacer. Y de hecho, es que sin importar el mundo digital, la monetización en sí misma, se trata de cómo se comporta usted y cómo maneja usted su carrera, cómo se inserta usted en el negocio de la música, porque aparte de las ventas, usted tiene que saber cómo escribir una canción, cómo ejecutarla, crear una comunidad, generar su audiencia. Todas estas cosas básicas que han estado pasando por todo el tiempo, todavía son las cosas básicas porque eventualmente si usted tiene una buena canción, si usted la toca en los lugares adecuados y crea su audiencia, las ventas simplemente son una consecuencia porque sin importar en dónde esté usted, si su música o la música que usted hace toca el corazón de todo el mundo, esa canción será comprada eventualmente porque la gente quiere ser tocada por la música. Así es la música. Al final del día, entonces, quiero decir, usted tiene que estar en todas partes. Muchas personas les gusta dar su música. Es bueno porque muchos aprenderán sus canciones y cuando la canten o la interpreten en vivo, pues la seguirán. Pero usted tiene que tener sus canciones disponibles y también disponibles en cualquier servicio digital que hay. Tengo un ejemplo en Brasil, un cantante llamado Carvalho que es un cantante de hip hop que salió de una de las comedas de Sao Pablo. Ha estado quizás por unos 10 años y en últimas grabó un álbum que fue muy bien grabado y estaba dejando su canción por muchos años. En un año y medio estaba dando sus canciones, regalándolas. Hasta que todo el mundo las disponía y las escuchaba y decía, ¿por qué no está disponible en iTunes esta persona? Yo llamé a su gerente o a su manejable y dije, ¿por qué no está en iTunes? Él dice, no, no quiero hacer nada con servicios digitales. Ese es un paso que las personas tienen que darse cuenta, tienen que ser abiertos de mente y ya estar en todos los servicios, básicamente. Simplemente terquedad. Él nunca se le dio nada. Él quería regalar sus canciones para que las personas cantaran y luego eventualmente yo sabía que este es un negocio de saber cómo y a quién. ¿Entienden lo que digo? Porque no importa lo bien que usted sepa cómo hacer las cosas, si no sabe cuáles son las personas o no tiene acceso de pronto. Afortunadamente yo conocí a su abogado porque eso es algo que usted tiene que hacer, colocar a la persona adecuada. y él tenía un buen abogado. Eventualmente yo convencí a su abogado para que firmara. Cuando firmé y lo cargué en iTunes, se volvió número uno en Brasil casi y estaba disponible gratis por más de un año. De nuevo, muchas personas pueden darse cuenta que la música está disponible, pero no todo el mundo sabe dónde está su blog o su sitio. Lo primero es tener su canción disponible en todos los servicios digitales porque usted nunca sabe quién o en qué esquina o en qué vecindario su audiencia estará caminando. Usted tiene que tener sus canciones disponibles. Y por supuesto, en YouTube ahora es un sitio en donde muchas personas están comenzando a monetizar. Entonces, en el futuro, si se hace dinero a través de iTunes, usted tiene que ser firmado por uno de los navegadores de contenido. No hay forma de que usted pueda firmar directamente para comenzar a hacer dinero porque es muy difícil generar urgencia de su propio canal. Ah, audiencia, perdón. Porque su audiencia será tan pequeña para los ojos de YouTube. Usted será insignificante. Entonces, usted tiene que firmar con todos los agentes que tienen minutos y minutos de visiones, de ventas y oportunidades para generar dinero porque no se trata solamente de los videos, de las veces que se vean. La mejor forma ahora es para monetizar de nuevo, para resumir, es tener su contenido disponible. Usted tiene que estar bien grabado. Los mismos puntos básicos. Usted tiene que crear su audiencia. De otra forma, no hay forma de que vaya a monetizarlo. Si a su hermano no le gusta su música, no hay forma de que a otras personas le guste. Usted tiene que hacer que les guste en su casa a sus vecinos, a sus amigos de la escuela o del colegio. Y así es que comienza usted a construir su audiencia. Una vez que usted tenga eso listo y tiene interacción, poco a poco va a hacer que otras personas lo compren. La compra es simplemente una consecuencia. Tiene que pensar más o menos, porque usted comenzó con el pie inadecuado y se salió del negocio de la música, porque eso no es. Mi opinión, Deezer, servicios de streaming, música como que se siente gratis. Usted puede llegar a Deezer y puede escuchar a millones de tracks casi gratis. ¿Qué significa esto? Si yo soy un artista, ¿cómo puedo hacer que mi música esté disponible en Deezer? Y como artista, ¿qué puedo esperar de esto? La forma en que usted puede poner disponible su música en Deezer es a través de agregadores. The Orchard es uno, otros, usted puede escoger el que quiera. Hay otros, Felipe, Music Post es otro, Felipe, perdón. Realmente es muy fácil, es como aplaudir en su sitio web a algo y tener una cajita de Deezer. El caballero que usted mencionó tuvo un éxito grandioso, gracias a usted. Luego, la pregunta es, mientras estoy aquí, ¿cómo me encuentran, mejor dicho? La forma en que monetizamos para resolver la pregunta es, tenemos dos modelos. Tenemos un modelo free, gratis, donde las personas pueden tener acceso con algunas limitaciones a música gratis. y en eso tenemos publicidad y por supuesto una gran parte de esta publicidad va a los sellos y una parte a los artistas y la segunda parte, por supuesto, la más exitosa es el modelo de suscripción donde usted quiere tener la aplicación y la suscripción de streaming. Entonces, tiene que pagar un derecho mensual. ¿Cuánto es esto en Colombia? Si no estoy equivocado, 8.49 dólares. Tenemos dos. La mitad que es solamente en la web y la más exitosa, 8.49 es para todos los dispositivos. 8 dólares 49 centavos. More or less 15,000 pesos. La otra forma de obtenerlo en Colombia es obtenerlo a través de Tigo Blanc donde usted básicamente tiene anexo al plan pospago de música de sus telecomunicaciones. ¿Quién tiene Tigo? Bueno, ahí tenemos potencial Tigo, el plan de Tigo. Si usted quiere Deezer, ¿Puedes saber que deezer está en la plataforma? Sí. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Continúo la discusión y hablaremos a preguntas porque de otra forma déjame terminar de cómo hacerse conocido en Deezer? Nosotros tenemos una creencia muy fuerte en la creación humana. En el mundo anterior teníamos un equipo de 50 editoriales que básicamente eran pagados para escuchar música todo el día y Carlos aquí eres el suertudo en Colombia y esas personas son los que quieren convencer a los artistas y quieren ser resaltados en la página de inicio porque nuestro sistema pone lo que Carlos piensa que sea relevante y realmente creemos en esto. Carlos es entonces la persona que hay que seguir, ¿cierto? Sí, él se está poniendo colorado realmente, pero él es la persona. y en términos de cuánto dinero puedo hacer yo es bueno, usted, sé que es una ecuación difícil y una fórmula, pero ¿es posible decir algo acerca de esto? Desafortunadamente no, porque nosotros no nos comunicamos en cifras locales, pero la forma en que esto funciona es que casi, más o menos, el 70% de lo que recolectamos va a los sellos, entre más suscriptores de allá, pues más felices están todos. Lo que usted necesita entender es que el servicio de música en streaming o este negocio todavía está en su infancia, está en sus etapas muy, muy, muy primarias. entonces estamos hablando de probablemente de 20 a 30 millones de personas pagando por música en todo el mundo en este momento. Estamos creciendo en forma exponencial cinco veces más rápidos que Dell Notes. Somos muy optimistas, pero hasta que lleguemos a cientos de millones de usuarios pagando todos los meses, todavía estamos hablando del nuevo modelo que no está representando mucho dinero. Entonces es un tipo de negocio de volumen todavía estamos rentando, pero podemos masificar, por ejemplo, Netflix ha sido masivo en Estados Unidos comenzando más temprano en otro sistema. Por supuesto que son películas, pero lo que quiero decir es que usted necesita estar aquí desde el comienzo y necesita entender cómo funciona, construir su audiencia, crecerla. Tenemos un API, significa que quiere, podemos permitirle a todos tener acceso a música, Deezer, a través de cualquier sitio web o aplicación y utilizar nuestro API como una puerta. por ejemplo, tenemos artistas que están construyendo aplicaciones cuando lanzan un nuevo álbum tienen su propia aplicación donde pueden colocar cualquier contenido que quieran con relación al nuevo álbum y esto es fantástico realmente para crear y construir cosas. Tenemos artistas usando sus propias plataformas de sitio web o Apple o donde quiera que estén o página de Facebook para conectarse o para construir su audiencia sobre la plataforma. Entonces, este es el consejo que realmente les doy aparte de tratar de seducir a Carlos aquí que realmente eso les va a ayudar. Bueno, muchas gracias, Mauricio en español. Mauricio en español. YouTube. Bueno, I think that with the exercise of asking, it was very easy to know how important it is YouTube in the consumption habits today. And Felipe said it is also. YouTube is number one site for access to music in the world is this site where more music is accessed, more than in iTunes, in Deezer, Spotify, anywhere. Likewise, the same question, I am an independent artist and I want to monetize my video content. What do I have to do? Well, Felipe also helped me answer that question at the beginning. I believe that the first thing they have to take into account is the development of an audience. The development of an audience that will follow with the monetization as such. In fact, for those who already have channels or who are interested in learning and to see how to generate a channel, there is a document that is uploaded in the web that is called YouTube Playbook. Basically, you find there a text of best practices to implement. I think that that would be like the first recommendation that I would do to familiarize with the YouTube world. Right? Here, there will be examples, there will be international examples of every types of channels and their verticals. One of them, of course, the music. From here, actually, they start to develop an audience. You think, logically, the rights issue, copyrights is important there because although each one can have a channel when monetization YouTube is demanding and the subject of how to distribute that monetization with the copyrights, so first, I invite you to go to that document. Right? Excuse me. Playbook. YouTube Playbook. Right. Let's say that is like the basics. Here, you will find how to generate audience. I will give you an example. The playlist. The playlist is impressive because what they do is basically a retention effect, being able to have the user attached to the channel. Obviously, the more time they pass in the channel, the monetization is the better. It's greater. Right? All of you know what a playlist is? We're here with people in the music industry. All of us know that, right? But those are examples, right? Examples that you can also take into account the annotations of this. It's important to handle the description issue in terms of keywords as long as they're accessible in these searches and another topic that you're very familiar with is the social networks and how to use the social networks to generate audience and audience that generates monetization. One of the ways of generating monetization could be through an aggregator, what we in the YouTube world called multi-channel network. What do these people do? these people basically sit down with artists and establish agreements with the artists and also on the rights and directly with us as well in the case of YouTube and are dedicated to doing robust channels solid channels to generate this audience with all of this topic and we're in a revenue share model which is a standard agreement that this is the way YouTube works from here on to Russia this is a 55 45 revenue share percentage model and these people are in charge of generating this audience and then distributing we basically don't well we obviously count on the fact that the artist has all the rights promised there's an important bit of information here regarding what Felipe said YouTube generates a tool a tool called Content ID and this tool is unique and actually it's so advanced that what it allows is the partner in this case is to track block or monetize the content so that you can also avoid these issues of rights that are so complex unauthorized use yes this tool at the same time allows the partner to see statistics and analytics on the behavior of that audience and the behavior of those channels and even an estimate of the monetization so that it's transparent both for the partner as well as and that tool is available just for partners you're right not available for so and so John Smith who has videos well let me repeat there are several ways of working here let me emphasize what Felipe said I handle premium partners all these premium partners are given access to CMS and this content ID there are other small partners that precisely are generating developing this audience which in general have contact with a unit in the San Bruno headquarters which when they then grow and you see that there is potential after a study is done then they are given access to this tool any Colombian case that you are aware of that you could share excellent look the Colombian case is really interesting in the region the issue of music well Argentina also has a very incredible case in fact we were talking about a case of content developers but more along the lines of entertainment but right now the YouTube business in Colombia operates the music vertical operates very well there are partners in Medellin and I would like to name them because they're doing excellent work in terms of monetization one is Codiscos which is part of an organization called Tropi Sound based in the US but there are two indies that are doing great work one is Quark Media two guys from Medellin who are dedicated to working with reggaeton artists and what they do network for us they are completely immersed in the YouTube world and they are fully versed on it and they began to develop this best practices topic and to update their channels and this is really important that a channel that is not updated and doesn't invite its subscribers to return it just dies and so they're dedicated all the time to the updating of YouTube channels and right now they so they're there and they're in charge of reaching agreements with artists and so this is a good case court media what you said to Apple B2U similar very similar okay well very good that's great that's the way it is well that's why I say the better they do obviously the happier I am and are you making money they're making money yes they're making money well I don't think we should enter into details but they're generating money we're talking about monetizing so they're making money clearly they are making money but the other day I was seeing how many million views for Brazil it's not that much but a video of an artist there can overcome 7 million views over there but still we're doing interesting things Richard you are sleeping Richard I was listening Richard any advice Richard any advice because you work part of The Orchard which is the garden or garden of orchidias the title would translate that how to get the music to get it because we know that if we through a aggregator we can get our music to anywhere but some advice about maximizing this sugerencias ideas tips porque tú has estado hablando con artistas en todas partes del mundo así que que hayas visto que haya funcionado que puedas compartir con nosotros como asesor como consejo bueno lo primero que yo diría es si yo fuera un artista joven sentado aquí escuchando lo que decimos nosotros que estamos aquí en el escenario yo diría que hay cosas maravillosas que están a la mano, pero a la vez estoy totalmente confundido. Es algo complejo, ¿sabes? Pero voy a comenzar con algo realmente básico. Voy a hablar directamente al auditorio que está aquí presente de esta manera. Lo más básico, y es la primera vez que vengo a Bogotá, lo que yo veo sobre Colombia, que me parece maravilloso, es que se trata de una economía que está en crecimiento y en una sociedad emergente que quiere participar en el mundo en general de manera distinta y en el futuro. Y la otra ventaja que yo creo que ustedes tienen es que ustedes hablan español. Ese es el idioma principal aquí, español. Yo conozco la música de Colombia y sé que es distinta. Quizás salsa de aquí es muy distinta a la salsa de Puerto Rico. Pero debido a que el idioma aquí es el español, esto no significa que va a venderse bien en México, porque hemos encontrado en Estados Unidos que todo el mundo que está en la costa occidental de los Estados Unidos, en la costa pacífica, prefiere la música de estilo mexicana, mientras que en Nueva York hay mucha población colombiana, dominicana, puertorriqueña. Así que ustedes tienen una ventaja en este sentido con respecto al idioma. No es una desventaja. Y a medida que todo esto crece, si yo fuera músico o una marca o un administrador o gerente, yo quisiera asociarme con The Orchard, el jardín de orquídeas o huerto de orquídeas, porque tenemos las herramientas para manejar lo que se requiere. Lo que se requiere es estar involucrados con YouTube. YouTube es la principal manera como descubre la gente hoy en día, música, así de sencillo. YouTube y monetizar a través de YouTube no es algo difícil de lograr si se siguen todas las reglas. Ahora las reglas para una persona particular podrían parecer complicadas, pero para una empresa como la nuestra, que tiene actualmente hasta 20 personas, y cifra que se está duplicando de aquí al próximo año, vamos a tener hasta un máximo de 40 personas dedicadas exclusivamente a trabajar en los canales de YouTube y los socios y artistas de marca o de etiqueta o de disquera con las que trabajamos. Y la otra es a través de los servicios de streaming, de los cuales Deezer es un buen ejemplo. Quiero decirles que no es cuestión de monetizar específicamente desde los servicios de streaming, es más bien cuestión de crear conciencia para uno mismo, tanto como con respecto a uno y con respecto a la música, lo cual lleva después a ventas digitalmente o físicamente, o en cuanto a porcentaje de número de streams que se den. Así que si están ingresando ustedes al mundo de la música hoy, tienen que estar presentes en todos estos servicios. Tienen que hacerlo asociados con alguna organización como la nuestra, The Orchard, que traduce jardín o huerto de orquídeas, que entiende cómo hacer disponible la música a la gente, ponerla a la disposición de la gente y monetizar, y no solo en Colombia, sino en el mundo. Gracias, Richard. Hablemos un poco sobre la canibalización. No sé si para nosotros aquí en Colombia esto es algo que pueda tener sentido, como lo tiene sentido para otros países. Quisiera explicar por qué digo esto. Y voy a hacerlo en español. El negocio es ir a través de los que sellan physicales y discharges y pagan $1 o $9 por un record. Cuando la streaming service es involucrado, te pagas $8.50 por acceso a millones de songs, te vas a ir de la manera de selling unidades a la manera de acceder a la música. Esto es como cable. Almost all of us here, perhaps the majority, pay for cable services. Y tenemos, no sé cuántos channels disponibles, y solo usamos a few. More o menos, es el mismo modelo que Deezer está dirigiendo a, y Spotify también. So, there is a large discussion in this sense about whether these streaming services, these subscription services, will end up cannibalizing those sales of physical units, or not physical sales. If I pay $9 for a service, why will I have to purchase the music if I already have it available? So, there is a large discussion in this respect, and I, ahora, voy a pasar al inglés. Quisiera abrir la discusión para todo el mundo. ¿Qué piensas que puede ocurrir de aquí a los próximos años en términos de los servicios de suscripción y ventas de unidades? ¿Qué va a ocurrir? ¿Canibalización o no? No, no hay canibalización de nada. El futuro radica en servicios de suscripción. El futuro está en artistas que construyen una base de fans, y eventualmente vamos a comprar únicamente los CDs físicos o los productos físicos de los artistas que amamos tanto y que queremos apoyar cada vez más. Y la otra cosa que es importante para que hagan los artistas cuando se crean material y pasan por el proceso de YouTube es ofrecer otras cosas también, además de la propia música. No basta. De hecho, pueden ustedes, o uno puede crear un paquete que se venda 10 veces, con valor 10 veces superior al de un CD, pero se lo vende a un grupo de personas más pequeñas, fans muy, muy fuertes, y esto tiene aún más valor. Hay que pensar en esto. El mundo va a ser un mundo de streaming, así que a menos que uno pueda participar allí de inmediato, meterse en esto, creo que uno va a quedar atrás, rezagado. No hay canibalización. Muchas gracias, Richard. Yo no tengo mucho más que agregar a lo que ha dicho Richard, salvo una cosa. La cosa que nosotros sí queremos canibalizar es la piratería. Claro está, que yo no voy a dar todo el discurso sobre por qué está equivocada y es mala la piratería. Quizás no estaría del todo bien que yo lo hiciera. Cuando se trata de una universidad que tiene un... Yo estaba en una universidad con alta velocidad de conexión a internet cuando llegó a Napster y pues ustedes se pueden imaginar el efecto que esto produjo. Así que yo no voy a dar este discurso falso ante todos ustedes, pero nuestra estrategia sí consiste en ganarnos a la gente que usa la piratería mediante mayor facilidad de uso. Y mediante una totalidad de acceso, acceso total y a través del hecho de que somos una especie de Dropbox de la música en donde se pueden crear listas de reproducción, playlists en un browser y esto puede aparecer en el móvil y uno lo puede compartir con quien uno desee y nadie se va a meter a decirle a uno que uno está procediendo mal. Este es el nuevo paso por el cual estamos apostando y definitivamente estamos ganando. Lo que sí queremos canibalizar, por lo tanto es la piratería, haciendo que nuestro servicio sea más amplio, mejor, más amplio, mejor conectado con el máximo de catálogo que se pueda obtener y esto a veces no es fácil porque a veces los artistas piensan que tienen que todavía retener su liberación, pero se le está pidiendo a la audiencia que hagan lo que quieran y eventualmente esto se dirige a Torrents y este tipo de cosas. pero esta es la única cosa con respecto a lo cual sí estoy de acuerdo con que hay que canibalizar la piratería. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. por supuesto, todo el�ato que está disponible para nos ayudarnos a construir estas tecnologías, por ejemplo, si vamos de para repentina udéramos aquí 20 años hubcaríamos acceso a artistas en otras ciudades o países. yo diría que muchos de ustedes tienen una base de fanbase en otros países que no habrían tenido invadedos zos hace años. Así que gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales, son realmente alias. Por ejemplo, en Brasil hay una entidad, y en Brasil es muy grande. Imagina una música en Río que quiere tocar en Fortaleza, que es 3,000 kilómetros away. Así que esta organización, esto es un poco controversial, Faro Dues. Esta organización es apoyada por el gobierno, pero tiene un principio muy interesante. Imagina una amiga en Leticia, que es muy cerca de Bogotá, por ejemplo, en el Amazon River. Así que con esta amiga, lo que puedes hacer es, que no tienes que contratar una persona de la publicidad, o contacto una laboración o una empresa, o tienes que hacer el trabajo a casa, te contacta esa amiga en Cali, por ejemplo, y dices, mira, yo estoy enviando un box de CDs, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, con personal contactos, por ejemplo, 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 el nombre de la persona, me muero de hacer esta pregunta, me muero de hacer esta pregunta, hace 10 años, 20 años, esto habría sido disqueras, estaciones de radio, y almacenes de discos, y estaban los creadores de contenidos, y ustedes eran los masters, hoy se ven como los nuevos masters, ustedes, en el sentido que ellos crean el contenido, tienen que pasar por ustedes necesariamente, y esto debe seguir decir, y acaso la música va a estar libre algún día, verdaderamente, cuando los creadores de contenidos, y los consumidores tengan relación directa, y no necesiten más a los masters, como ha ocurrido con la fotografía, y ustedes serían los nuevos maestros, y ustedes creen que esto sería algo bueno, pregunta, esta fue la pregunta, bueno, si me lo preguntas a mí, todo será gratis, la comida debe ser gratis, la gente debería tener todo gratis, y donde vivir gratis, la música, es hasta algo menor, en comparación con esto, pero, yo diría que, y como en un buen sentido socialista, yo quiero ser también, un socialista rico, o sea que uno quiere que le vaya bien, y uno quiere hacer cosas buenas, y que la gente consiga cosas buenas, en cuanto a hacer los nuevos maestros, pues si, yo no digo que yo soy un nuevo maestro, yo soy un nuevo maestro, pero viejo, pero, la realidad es esta, el mundo ha cambiado ya, y, no solamente este sistema del negocio, sino que, la gente como yo, y, y otra gente, un poco más joven, que tiene 50 y 40 años, van a morirse pronto, el mundo le pertenece, ni siquiera a ustedes que están aquí, le pertenece a los que tienen hoy día 6, y 8 años de edad, y a la gente que, realmente va a cambiar el mundo, y que va a cambiar la industria de la música, del negocio de la música, pero, por el momento, la gente que está aquí, en este escenario, son un poquitico, más inteligentes, que los viejos maestros, los antiguos maestros, son parte del mundo, del presente, así que, ustedes todavía necesitan, requieren de gente como nosotros, para ayudarles a ustedes, a llegar a esa siguiente etapa, y yo creo que eso es lo importante, el cambio, es algo bueno, el cambio, un cambio que, que pueda integrar, e involucrar a la gente, del mundo, todos unidos, y la gente, es el denominador común, más bajo, yo lo digo todo el tiempo, la música, la religión, el alimento, y el sexo, no necesariamente, en ese orden, esto, es lo que, mueve el mundo, la música, la religión, el alimento, y el sexo, o todos, a la vez, créanme, permite, perdóname Jesús, pero yo, coloco la religión, de cuartas, esto, depende, más bien, con quien, este, quizá, el sexo primero, o el sexo de segundas, pero yo ya hago, muchos años de casado, así que, quizá la música, está de primeras, en mi lista, pero no se preocupen, todo es bueno, gracias, 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 y y y mi nombre es John Mayorga, de la Wilson Rock Portal, de la Wilson Rock Portal, me gustaría preguntarles una pregunta sobre YouTube, como un artista independiente, no, 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 tengo mi canal, tengo mi canal, tengo mi canal, tengo mi canal, hay una acción, así que mis videos, pero, tengo que certificar, que tengo copyright, así que puedo generar, si, tengo un negocio, lo que puedo hacer para mi canal, como un artista independiente, lo que puedo hacer, para garantizar eso, porque, no, 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 Este contenido es realmente mío, y puedo autorizar advertising para mi video para que pueda generar some income. Yo mencioné esto un momento hace un momento, hay una unidad en San Bruno, en fact, dentro de las políticas, que apoyan partners como tú, y su objetivo es guiar a nosotros en cuanto a monetización. Para ellos, en este caso, si no me equivoco, el tema de la herramienta que mencioné, Content ID, no aplica. Este es un proceso, pero con placer, ese es el contacto que existe para esto. Y el objetivo de estas personas es tomar esos partners, esos pequeños, quote-unquote, partners, pero con potencial, durante esta fase de monetización. En cuanto a los derechos, tenemos que darles el mic, o sea, no puedo traducir. Vamos a dar el mic al señor que está hablando, por favor. Vamos a decirle al señor que está hablando de usar el mic. El micrófono, por favor, le podemos decir que usa el micrófono, por favor, que usa el micrófono para poder traducir. Bueno, si no se usa el micrófono, no se puede traducir. There's an important point here, that is why we're saying here that it's important to have an aggregator because the song, the music, the track, la pista en sí misma, has to be uploaded on the Google platform so that the Content ID system can identify your song as being yours. For example, one of the ways where money is made in Google through YouTube is with major artists because the large record labels upload this, for example, Kid Perry. The way that the record labels make money is with content that is generated so that the more people have videos with the song of Kid Perry, Emmy will make more money because in the Google system they match the information, their fingerprint, such as with Shazam. Do you know that application? Same principle they identify. Once they match the information, they will know that the song belongs to EMI. And so for each view, then therefore, this will generate money for EMI. And in this case, you need to upload your song in the system so that then Google can identify the song as being yours. And with your audience, then you can monetize. Yeah, of course. But what I would recommend is not to be disregarded. This topic, as I said, is the fact that this is also part of what I've been saying, the topic of user-generated content, how your army of fans can work for you, this is what this is all about. So this also, people speak about piracy, and they say I'm being pirated and I want to block those content. Instead of blocking those contents and calling them pirates, why don't you say, well, it's great that these people are my fans and they're uploading my content and I can make use of this. Let's see how I can turn this to my advantage. From the point of view of a recording company, that blocking is less because of the money that is earned through the fans. So it will be less important each time. Any more questions? Hi, my name is Laura Wattay. I am a student of Radiophonic Production. My question goes to, how do you think that it is supporting this digital music on the podcasts, the web radio and the streaming? Lo siento, no puedo entender la pregunta. ¿Puede darme la versión en inglés? She said that, how do we see, dijo que, ¿cómo vemos esta música digital con los podcasts en el radio, radio internet? Eso fue, that was a question more or less. Lo que tenemos en el sistema es la habilidad, para que casi todo el mundo pueda crear podcasts en el radio, básicamente exportando su propia playlist. Es como una programación de radio, una selección básicamente. Y todo desde el sitio web hasta la aplicación. Entonces cada vez que se presenta, se reproduce a través de Piggy, genera un stream y regresa al conteo de streams de cada artista. Entonces tratamos de acoger esta idea de que todos se conviertan en creadores, lo cual puede estar más atrás de su pregunta, con la habilidad de contar todavía como un número de stream para todos los artistas que han sido escogidos por los creadores. No estoy seguro de haber entendido su pregunta. La pregunta creo que es más profunda. ¿Cuál sería la relación entre todos estos servicios y el radio? ¿Qué significa el radio? ¿Vale, un radio de stream? ¿Cuál sería la relación entre todos los artistas y las Η. ¿Cuál sería la relación entre todos los artistas y las redes sociales? ¿Cuál sería la relación entre todos los artistas, Give me a second. Colombia is a radio country. How many people listened to radio yesterday? Terrestrial radio. In fact, I continue to be like a weird insect. I have radio. I am an IT guy. I have applications in my cell phone. I listen to radio through applications. But I think the content that continues to be elaborated from the radio perspective is fascinating. I think that it has to be adapted precisely to new technologies. And in that sense, how to reinforce, to adapt, to see how it can work. I wouldn't have a problem. In fact, YouTube has fans with radio stations that are generating content that develop audience. So I think that is an issue of adaptation in that sense as well. This is an important subject. I have to congratulate the radio programmer because the radio in Brazil is impossible to listen to radio. It's very bad programming. But in Colombia, I am very surprised because it is very interesting. It has to take advantage of the point that the radio is a way of listening. Although it has all the problems and difficulties, there are programs that are not part of the normal programming. There are people, right? Programmers, right? I don't know. In Brazil, it is impossible to play music if there would not be a commercial agreement. But if everybody listens to the music in radio, there is an advantage that a music in radio is possible to listen to it. That gives a theme for another five-hour panel that we have had, and we have talked a lot about that. My name is Jack Muñoz. I am a musician and also entrepreneur in the digital music area. I got broke twice already, but we are doing it now. To me, there was a contradiction at the beginning of the panel because those who are aggregators like Deezer, Orchard and iMusic, were telling us, get to us to be known and to monetize your contents, right? Come to us. But at the same time, after when Mauricio talked, he said, yeah, but all of us use YouTube to make you known and to monetize the content. When all of us can have independent channels through YouTube, thanks to YouTube, I mean. So my question is, I think that you are selling us your business model still. I mean, as aggregators, that you have one foot on the old school, right? That's my question. After what I said, that is my question. Do you believe that that is the only business model that can exist for us to monetize our contents? I want to say a couple of things. For example, if you want to sell your music in iTunes directly, you cannot. iTunes will not receive your music. You have to go through an aggregator. There is no other way. If you want to go through YouTube and to take advantage of the monetization with all the challenges we have talked about. If you do it by yourself, you have to have a big volume to be able to do it or you will not be able to do it. And there are great examples of the people that I mentioned to you in the end that they did it. Well, they grew so much that they passed to another business unit. You can do it also. But likewise, there are some other outlets or sites where you have to get through someone, say, City Baby, Tunk, or call it The Orchard, whatever. There are many options. And the big difference with respect to how the business was with the gatekeepers is that you don't have to go through an IER process to sign. You can make an agreement with him or with him. In Tunk Core, you have to complete an online form, press, send, and your music is available on the Internet. So there are, I don't want to call them intermediaries, but that's the way the scheme operates. So one way or the other, you have to pass through that. Nowadays, you can do it without any need to ask for permission for anybody. That's true. In that, the paradigm has changed. I don't know if anybody else wants to talk about that. For example, I understand his point of view, but imagine in the old times, he needed to sell the disc to the store. He could not do it. He needed a wholesaler or a distributor. We are similar to a wholesaler, but our advantage is that it's not only one country, it's the world, and we aggregate content and values. Because, for example, if you have a song or a record that is gaining attraction or having success, we have engagement with the services. So we can create stacks differently if you have contact with YouTube or whatever. You just pay for listening to their songs, and that's it. But in our case, we have to create campaigns. For example, in Deezer, if you want to do something with Deezer, and we have a contract with Deezer, as we do, I mean, here there is a woman. The next month is the month of children in Brazil, and it is a group of famous singers that are going to make a record for the children. So they want to have highlights in the digital stores. They need of us, not only for aggregators, I mean, we are value aggregators. We need your support. We think it is adequate. So it's more for this value. What we give is much more than reasoning and adding value. It's not only to upload and just put it there, and that's right. What the hell? Am I sorry. Am I sorry but am notרא amar that you can bounce twice. But I think I have been a clone a business. All of my life. Yeah, it would be to hide and do it because of here it is the renewal. So, to the next hour. I'll be sure you can inaudible with it ever. Anybody got a llamarna, one very 중요한 and golden and so deep Pero déjeme decir simplemente que el mundo no cambia de un día para otro. Parece que sí lo hizo, pero sí. Por ejemplo, nosotros hacemos cosas en una forma similar como lo hizo el mundo antiguo, porque yo vengo de allá y yo lo entiendo, pero lo interesante acerca de lo que llamamos nosotros es que un distribuidor del siglo XXI, lo que significa que usted tiene que conocer todas las otras cosas que son necesarias para vender y monetizar la música o los medios en general. Entonces, todos nosotros, quiero decir, no hablamos de monetización, la música, en la publicidad o en las películas. Entonces, nosotros como distribuidores proporcionamos esa oportunidad. No hablamos todavía acerca de cobros o recolecciones o colecciones. Alguien mencionó que quizás su música de Colombia es reproducida en otras partes del mundo. Ahora, si usted no la ha registrado con las sociedades de todo el mundo, nunca va a tener la oportunidad de recolectar ese dinero. Ese dinero va a lo que se llama una caja negra. Usted puede imaginar lo que es una caja negra. Todo el dinero que ellos no le pagan a los independientes se les dan a los mayores, porque esas son las sociedades. Ellas las mantienen por dos o tres años y luego pagan una cantidad de acuerdo con la participación del mercado. Por supuesto, los independientes no tienen participación del mercado. De nuevo, es un distribuidor del siglo XXI. The Orchard tiene un sistema para los afiliados con nosotros para que se unan. Y nosotros tenemos relaciones. Recolectamos por un derecho muy pequeño y compartimos el 90% de regreso al artista independiente. Entonces, en un sentido, el servicio de suscripción de YouTube, The Orchard, ustedes tienen que saber que el mundo es distinto. Y por ahora, conocemos un poquito más sobre eso que los promedios. Eventualmente, ustedes podrán hacerlo ustedes mismos. Y necesitarán a alguien como The Orchard o como un servicio, si quieren los servicios extra. Pero si no, tarde o temprano hablarán ustedes mismos. Estoy seguro que ustedes tendrán algo grandioso y este es un país grandioso. Buena suerte. Yo creo que, en el otro lado, en nuestro sitio, en YouTube, estamos interesados en apoyar a estos nuevos artistes. Creo que tenemos un montón de potencial. Yo mencioné en los ejemplos de Medellín, y como ustedes saben, realmente, el producto, y cómo ustedes pueden tener acceso a este producto. Richard was mentioning, also, the contents abroad. Pero, think, not only in Colombia, but outside, there is opportunity of monetization through all these technologies. I think it is a trial and error subject, and you have passed through that already. So, there is the opportunity. Well, time is up. Richard, Matthew, Mauricio, Felipe, once again, thank you very much for being here. I hope that something is on the air. The next panel starts in five minutes. So, let's give a big hand to you and to the participants. Thank you.